Por un lado, ver el plan de obras de la empresa de regeneración de la costa y por otro lado, coordinar y ver también las acciones que se pueden acometer durante este año en el proyecto de reforma de eliminación de curvas del Camila Mar, acompasando trabajos y que no haya interferencia entre ellas.